Al municipio de Río de Oro, sur del departamento del Cesar, fue trasladado al cuerpo del estudiante de enfermería de la Universidad Popular del Cesar UPC, sede Sabana, José Gregorio Marchena Osorio, 19 años, conocido como Goyo para ser sepultado, quien según algunos estudiantes, estaba sentado el pasado sábado en la tarde en una de las barandas y al parecer se le fue el cuerpo, cayendo hacia el suelo, recibiendo golpes en diferentes partes de su humanidad y murió de manera instantánea. Marchena Osorio era estudiante segundo semestre de enfermería. Estudiantes de la UPC rápidamente se aglomeraron y no pararon de lamentar el hecho, pues no podían creer lo que había pasado y dieron inmediatamente aviso a los profesores de lo sucedido. ¿Qué pasó? Son los rumores que tenemos, que estaba con otros acompañados, quiénes son, no sabemos, que perdió el equilibrio, muchas cosas también se están analizando, ya la policía se está encargando de que ellos serán y dirán el veredicto, cómo fue exactamente. Las alarmas se premieron y rápidamente los presentes llamaron a las autoridades policiales, quienes de manera inmediata se acercaron a confirmar el deceso de Goyo. Ante tal situación, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía llegaron a la UPC a hacer la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar. Es lástima que en el bloque H no hay cámaras en los pasillos, hay cámaras en los corredores, en los patios y ahí se está haciendo todas las averiguaciones. Pero el niño estaba muy contento, es más, yo hablé con él el jueves porque yo doy clase en la noche y vi con él y estaba muy contento que estaba trabajando bien, que ya venían los parciales y ya estaba listo para organizarlo. Un niño sano, estudioso, muy dedicado, muy alegre, siempre con una sonrisa, siempre muy cariñoso, muy cariñoso. Familiares de la víctima aseguran que este estudiante nunca tuvo problemas depresivos y que por el contrario el día del hecho estaba muy feliz con sus compañeros. La Universidad Popular sigue de luto y aún no se explica cómo José Gregorio Marchena Osorio murió de tal forma.